Y no, pero qué pereza, pero qué pereza, la presentación de la morra de sentidos opuestos en el Machaca. Alexandra Rosaldo se presentó en este máximo festival aquí en Monterrey este fin de semana e hizo el oso. No, mamá, ya está grande. Primero que nada hizo un playback más feo que los que hace Paulina Rubio. Ni Paulina Rubio se atrevió a tanto, hermanas. Y después de eso quedó humillada porque la pista seguía andando y ella, pues, se quitaba el micrófono. O sea, quedábamos como estúpidas. No sabíamos ni qué pensar. Y después de todo eso, los pasos eran como que muy lentos. Como yo la veía bailar y hasta me dolían las rodillas, mendigas. Ay, no, mamá, ya está grande. Los usuarios en redes sociales se la acabaron viva. Que mejor se vaya a viajar allá con los Derbez, que también es otro mugrero. Hundida, hundida y ya está. Qué barbaridad. Ya no los vuelvan a invitar. Hubieran invitado, no sé, Beli Beto o algo así. Chico malo, chico malo. ¿Qué les platico? Que él come cuando hay de Naim. Hundarechi, el novio de la Brax viviente, la Yerimua. Ay, no, qué horror. Pues lo detuvieron en el aeropuerto de la CDMX. Y es que resulta que mis amigos los reporteros llegaron a preguntarle a Yerimua que bien que le encanta el escándalo, amigas. Porque bien que ella ya dijo que, pues, este hombre la maltrataba y que hasta había perdido un hijo de él y no sé qué. Bueno, unas cosas muy fuertes. Entonces los reporteros los ven que llegan los dos novios, los dos tórtolos, y les empiezan a preguntar de las mismas declaraciones que ha hecho Yerimua. Entonces, pues, el hombre se empezó a poner como loco. Es como, creo que es un español, una españoleta. Y empezó a decir de que, que está embarajada, que no está quedando, que la madre va, que no está quedando. Entonces, pues, empezó a agredir hasta cachuchazos. Le daba a los reporteros y, pues, lo subió a la patrulla. Por eso es importante terminar la primaria. No, mijas, ya no se sabe. Yerimua. 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 Naim, ¿cómo están? Buen día. Bueno, bueno. Bueno, nos da gusto verlos juntos, pues, después de tanto que si ya se ven terminado, que si no, que si sí, que si no. Es mejor siempre escuchar de viva voz. Gracias, mucho gusto. Oye, y nos ha tocado por culo, ¿no? Un poquito. Venga. Con permiso. Regálanos un minuto. Este no hace muy tarde para mi vuelo. Gracias. Oye, no puedes tocar las cámaras. No puedes tocar las cámaras. ¿Sabes que eso es un delito en México? Es una de las bojas, que no. No creo que es lo huevo, brother. A tomar por culo. Vayas a tomar por culo, lo digo en serio, me da igual. Hola, Jerry. Hola. Qué gusto verte, Jerry. Y, disculpe, me gustaría... Os voy a cupir, ¿eh? Una vez con tu maleta. Hey, hijo de puta. Oye, 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 una cámara aquí. No haces así la intimidad a la gente, ¿qué? La intimidad. Óyeme, cálmate. Que dejéis tranquilo a la gente, brother. Pues apartéis, que dejéis paso, tío. Dejéis paso, tío. Que no quieras hacer nada, que la dejéis, que está embarazada. Que la dejéis, que os vayáis a tomar por culo. Os vayáis a tomar por culo, ya. Ya. Ya te estoy diciendo, niñato, ya. Ya, ya, a tomar por culo. Ábrele a la gente. Ya, a tomar por culo. En este momento, Naínda Rechi está siendo trasladado a un ministerio público de la Ciudad de México tras agredir a medios de comunicación en el aeropuerto.